Yo, Presidente, como se ha sacudido el tema ambiental en la República Dominicana con estos hechos que hemos visto, el vínculo de ordenamiento territorial con un ambiente adecuado, eso es indiscutible. Entonces, este tema, Presidente de ASWA, del área protegida, del refugio de vida silvestre del pueblo viejo, donde hay una fauna que está protegida por décadas, la ley de áreas protegidas clasifica ese refugio de vida silvestre. Y tienen razón los pescadores, porque ellos viven de la pesca de ahí. Pero tenemos razón, lo que amamos la biodiversidad, en decir, bueno, los manatíes de ahí tienen que vivir en paz. Entonces, yo creo, yo creo que de alguna manera, no he traído resolución, he traído nada, de alguna manera tenemos que alertar al Ministro de Medio Ambiente que ha tomado decisiones muy certeras, muy comprometidas con el futuro de la República Dominicana. Eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. que esa barcaza, esa generadora vaya ahí. De la misma manera que me ocurrió con Puerto Plata en aquella ocasión, Ginés, no puede ser. Y mucho menos, mucho menos, la defensa que ella ve, o la negativa, obedeció a que hay un área protegida, marítima, en el litoral de Puerto Plata, que igual que este, iba a ser afectada. Entonces, nosotros le pedimos al señor Ministro de Medio Ambiente, no al de energía y mina, que no saben nada de eso, que lo que saben, bueno, que generen energía, no importa lo que se vaya ahí abajo. Pero ahí, eso es un refugio de vida silvestre, un área protegida, que está debidamente identificada y es parte de la ley 2024, de área protegida. Entonces, esto no puede ocurrir. Un alcalde con una sala complaciente no puede decidir la suerte de la República Dominicana. Por eso hay que tener cuidado con el tema del ordenamiento territorial. ¿Quién protege el territorio? El uso de suelo hay que tener cuidado. Y sobre todo, cuando se trata de un área protegida. Vi unas reflexiones que hizo un periódico de circulación nacional el día de hoy, el alcalde del municipio de Azo, y yo categóricamente lo desmiento, y le digo que es un acto que opera contra la ley y que es inconstitucional. En consecuencia, ojo pelado con esta decisión del SNAP.